El programa de bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades tiene 23 años, con lo cual contamos con una larga experiencia y más de 1.500 egresados. Eso ha hecho que nuestra malla curricular de hoy en día es una malla muy actual, tiene un año solamente de estudios y cuenta con asignaturas, todas ellas, de las Ciencias Sociales y Humanidades. Esto nos distingue de otros programas de bachillerato que tienen asignaturas de Ciencias Exactas e incluso cursos de nivelación. El perfil de nuestros estudiantes es doble. Por un lado, recibimos muchos alumnos que no tienen una clara vocación profesional y necesitan estudiar un bachillerato para conocer distintas disciplinas y de ahí tener una mejor opción vocacional. En el segundo caso, contamos con alumnos que sí tienen clara su vocación profesional, quieren entrar a una carrera, pero no lo pudieron hacer por la vía regular de admisión vía PSU y, por tanto, el bachillerato es una alternativa para ellos para poder ingresar a estas carreras a través de la transferencia. Hoy en día tenemos una posibilidad de transferencia hasta de 20 carreras, muy variadas, aunque son 6 o 7 carreras las que tienen una demanda mayor, entre ellas Derecho y Psicología. Como pueden ver en la página, tenemos un plan de estudios donde indica los cupos y los requisitos de transferencia. Por ejemplo, para las carreras de Derecho y Psicología, los últimos transferidos tenían una nota promedio de 5-4 o 5-5, con lo cual hay mucha competencia en el bachillerato, pero es posible la transferencia.